¿Cuál fue el combate de la pelea? ¿Cuál fue el combate de la pelea? Pero no me sentí, al final dije, me sentí súper, como que en el segundo asalto me senté y yo dije, Ashley Ann, déjale todas las manos de Dios. Mira, este es más especial porque, como todo el mundo conoce, Kiratapia fue la primera en traer oro en los centroamericanos. Pero yo también hice mi historia, ahora yo soy la primera en traer oro consecutivo en los centroamericanos. Y no pienso ser la última, espero que mi compañera, Stephanie Piñera, que viene por ahí, sigan trayendo ese oro. Gracias por ver el video.